Yo me enteré por intermedio de su carta que esto había tocado a parte de su familia. Bueno, y J.B. le pidió disculpas y le volvió a pedir disculpas para las cámaras de reporte semanal. Y respecto a esto tengo que revelar algo personal. El día de hoy he publicado en el comercio, en una columna mía que se llama Mucho Ojo, en la sección Luces, comentando esto. Y he sido bastante duro con Jorge Benavides. Y dije, sin cuestionarle su derecho y la sinceridad de su perdón a Romulo León, ya que está magnánimo, entonces que le pida perdón a los cientos de miles de afroperuanos y de andinos que puedan haberse sentido ofendidos con los sketches del Negro Mama y con el personaje de la paisana Jacinta. Y he sido bastante duro en eso. Y J.B., que por supuesto tiene humor y por más humorista, la correa le mide no más que a otros, me llamó. Estaba muy tocado y molesto con mi comentario, que ha sido bastante duro. Y tuvimos una comparación cuyos detalles no voy a revelar todos porque ha sido una conversación privada, pero que la toco en un afán conciliador. Y en algo le doy la razón a Jorge Benavides. Él sí ha procesado y sí ha reflexionado sobre las muchas críticas, yo le he hecho muchísimas, pero no tan importantes, por supuesto, como las que colectivos organizados como Lundú, esta ONG que defiende y hace campaña por los derechos y la identidad y el orgullo afroperuano en el Perú, han hecho respecto a su personaje, el Negro Mama, y otras entidades han hecho respecto a la paisana Jacinta. Sí ha hecho una reflexión J.B. al respecto. Y es más, en parte de moto propio y en parte obligado por unas instancias de conciliación que el propio gremio televisivo tiene para ventilar, procesar quejas como las que hizo Lundú, se sentó con ellos, les ha ofrecido disculpas, ha conversado con ellos y en dos ocasiones, una en su programa y otra en el nos dijeron 90 segundos, ha pedido disculpas. Entonces, cuando yo le digo por qué no pide disculpas, debo reconocer que sí lo ha hecho. Pero lo que sí, en lo que sí me reafirmo, es que esas disculpas nunca serán suficientes y no está de más reiterarlas, no está de más, además de las disculpas, sacar reflexiones al respecto. Y algo que no es achacable a J.B., sino al Canal 2, y quiero decirlo claramente, es que el Canal 2 mal hace en mantener en la programación a la paisana Jacinta, esto no es responsabilidad de Jorge Benavides, es responsabilidad del Canal 2, para J.B., ya la paisana Jacinta es un personaje que no lo realiza en sus presentaciones televisivas y mal hace el programa Reporte Semanal, que en lugar de conciliar al cómico de casa con las demandas de la sociedad, mete cizaña y insiste en evocar y en restregarnos la vigencia del Negromama, que aunque Carlos Álvarez ya no lo hace tampoco, para decirlo muy coloquialmente, el Reporte Semanal siempre lo recuerda. Incluso en este sketch de Rómulo Ratón con Rómulo León, Rómulo León recuerda al personaje y a su frase, algún día, algún día, y eso le dije yo ahora con cierto humor a Jorge Benavides, algún día coincidiremos y nos reiremos de lo que ya fue, de cómo aprendimos los humoristas y los reilones, porque yo me vacilo muchísimo con el humor televisivo y quién no, y soy un amante del humor televisivo peruano, algún día nos reiremos de todo eso y cómo aprendimos a hacer humor, e incluso mejor humor, respetando las identidades, los orgullos colectivos. Y si hay que sacarle el ancho a alguien, y si hay que remedar y ser irreverente, esa irreverencia mejor, cosa que siempre lo he dicho por escrito y se lo he podido decir personalmente a nuestros mejores cómicos, esa irreverencia hay que dirigirla hacia los poderosos. En síntesis, esta fue mi conversación hoy con Jorge Benavides, a quien le di todo el derecho, por supuesto, a replicarme, cómo Rómulo León tenía todo el derecho a sentirse molesto por la imitación que le hacía, y él tenía todo el derecho a pedirle disculpas. Entonces, terminamos.